...como que uno nunca piensa que un ascensor puede ser tan peligroso como a conducir... Y ahora uno anda a saltar. Señores, recordamos que hay restricción para catalíticos hoy día 9 y 0, y para no catalíticos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No era más fácil decir, para no catalíticos tal número... Es que yo siempre soy al revés. Porque los no catalíticos son como vos que puedes... Hay preemergencia y ojo, no pueden, más allá que no se deba, hacer asado en un día igual que todo el mundo está prendiendo la barrilla. Bifi, así que anda lo mismo, no le pueden pasar un parte. Sí, yo recuerdo que lo de los asados... No, es que no se puede pasar un parte por el asado, pero, pero, pero... Con la recomendación del intendente. Pero, 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 pero... Ojo, los expertos decían ayer, salía una nota en un diario capitalino, que un asado equivale a la misma contaminación que emite un bus del Transantiago. No te lo puedo creer. ¿Un asado? ¿Un asado? ¿Cuántas cosas? ¿No se hace el asado con leña moja? Un estudio de la Universidad de Andrés Bello, gracias Tania. ¿Qué instruía que eres, Karina? Sí, así que... Espere, un asado, una parrilla, equivalente a un bus del Transantiago. Prender un asado ya equivale a la contaminación del bus del Transantiago. No, con leña mojada, yo creo. Por eso el intendente dijo lo que dijo. Yo creo que en las peores condiciones, con leña mojada, sin ventilación apropiada... Bueno, pero lo dicen los expertos. Y muy largo. Ahora, de que no le pueden pasar un parte por hacer un asado, evidentemente no se lo pueden pasar. Pero a lo mejor un poquito de conciencia, utilizar más parrillas a gas en vez de leña. ¿Se puede? Bueno, el FK dicen por ahí. Yo tengo mis apreciaciones porque creo que todos los estudios, de repente, de cómo se enfoquen, cómo se analizan. Por ejemplo, el asunto del rating, no se realiza ni se lo conocemos, de repente los programas emiten el rating por programa, por horario, por el día y eso va variando. Resulta que eres el beneficiado. En estos estudios yo creo que también hay un poco de eso. Depende como uno, en qué condiciones se evalúa la situación. Bueno, un poco me papas fritas nomás. ¿Tú crees? Sí, comamos papas fritas, fritas, pues somos bebidas. Ahora que los días, días y más. Y el caso de la pre-emergencia, uno dice, bueno, pero ándate a patas, pues ándate caminando. Bueno, hicimos un ejercicio.